Se le hicieron a un gran personaje de Tisneris, el maestro Pibio Barras, que también es un actor masculino, mascarero, danzante, bailador, cantador, y un gran, sobre todo un gran ser humano. También que trascendió el maestro Pibio Barras, que también es un actor masculino, mascarero, danzante, bailador, cantador, y un gran, sobre todo un gran ser humano. El Tlacololero, Silotis, llaco. Látal de Mesoac, que también es un actor masculino, mascarero, danzante, bailador, cantador, y un gran, sobre todo un gran ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!